Hey, ¿qué tal y chicas? ¿Cómo están? Yo soy Blitz y a todos bienvenidos a un nuevo video Ya que en esta ocasión vamos a estar viendo todas las novedades que van a estar llegando en esta semanita Vamos a ver en qué vamos a gastar nuestros diamantes Pues ya se liberó la agenda semanal y al parecer van a venir cosas de la nueva colaboración con Assassin's Creed Así que si quieres ver tu letra, te voy a invitar a que no te apartes, que dejes tu pulgar ahí y que me sigas Porque soy un montón, así que siendo más simple Así que si me esperamos, ya empezamos con las novedades que van a estar llegando el día de mañana Como por ejemplo, vamos a tener en descuento la caja de skin Príncipe de la Luz Donde vas a poder conseguir tanto la skin para la AC-80 como también para la SCAR Para serles muy sincero, no recuerdo qué atributos tienen Pero si no me equivoco, creo que la skin de la AC-80 salió en una arma royal hace poco Pero pues bueno, creo que sí tiene precisión, no recuerdo qué más Eso va a estar llegando entonces el día de mañana Pasamos a lo que vendrá siendo el día de jueves, lo cual va a estar llegando un bonus de incubadora Estos me gustan demasiado, ya que con esto vas a poder conseguir muy buena su skin Como la que se encuentra ahorita en la grosa Ya que por solo un diamante vas a poder conseguir un pergamino Ya por 300 te van a dar bullshit y ya por 500 te van a dar tanto una piedra evolutiva Juntamente con algunos bullshit para poder girar la incubadora Que eso está bastante bien Ya pasando al día viernes, esto se va a poner sumamente épica Ya que va a estar regresando a uno de los mejores eventos de Free Fire Y me refiero a la tienda misteriosa Donde vas a poder conseguir hasta en un 90% de descuento si es tu suerte Lo que es la skin de esta colaboración con la SCREEN Si puedes observar muy bien va a estar llegando tanto la skin como el emote Como premios principales de este evento Juntamente con una skin de mochila que está verdad muy muy épica Que vendría siendo por medio de una recarga de 500 diamantes Que la verdad está 10 de 10 Entonces recuerda pasarte ese día para hacer un pequeño truquito A ver si podemos conseguirlo 90% seguro Pasamos a lo que vendrá siendo el día sábado Que va a estar llegando en descuento la incubadora de la grosa Ya vamos a decirle bye bye Bueno no sé si ya se va a acabar pero creo que sí Lo cual va a estar llegando en descuento Y hasta lunes va a estar llegando lo que vendría siendo El evento de AW de la suerte Que está bastante bien Me gusta demasiado De la misma manera te voy a recomendar Que si quieres pasarte por mi canal ese día Para que veas cuántos diamantes voy a estar gastando Por poder conseguir ese skin Para que te des una idea si realmente es una estafa o no Entonces eso vendría siendo toda la novedad Vamos a poner la agenda semanal aquí en grande Para que veas todos los eventos Para serte sincero yo solamente estaría esperando el día viernes No sé qué esperas tú con más ansias Tal vez podría ser el sábado, el jueves, el lunes Ya dependiendo de ustedes y de cuántos diamantes tenga Les deseo la mayor de la suerte Para que todo lo puedan conseguir con muy pocos diamantes Que la verdad está muy bueno La skin de la colaboración está muy 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 buena Ahora sí se esmeró Garena Ahora sí hizo un poquito más de esfuerzo Pero también vamos a ver lo que vendría siendo el emotic Si lo podamos conseguir con muy pocos diamantes Entonces de mi parte se ha dado toda la información Recuerda que puedes seguir en mis redes sociales Que se encuentran aquí en la descripción Andamos full activos trayendo lo mejor que se puede De mi parte sería todo Yo soy Bled y nos vemos dentro muy poco Me despido Y chao Chao Y PCH, country limit I don't need a guide full of lights Take me where I want to visit Are you alive? Or just breathing Cause I've been living life right Like I could just I like you